¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Charlene García y yo soy Percy Peláez y nos encontramos en la carrería Mercado Central, Alcenda y L'Eremio y hoy día les vamos a mostrar las mejores tiendas de Bravo Acer, donde encontrarán mochilas, carteras, chequeras y muchas billeteras tanto para hombre y mujer, así que vamos! ¡Gracias! 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 Chicos, eso fue todo por hoy, mi nombre es Percy Peláez y mi nombre es Elias García Recuerden, nos encontramos en la galería en Mercado Central, Tercer Piso, Pasaje C, linda 31.20 y 32.30. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y como Facebook e Instagram como Bravo Acer. ¡Chao! Chao